Magnitudes eléctricas Esto viene muy bien ahora, que van a estrenar The Amazing Spider-Man 2 Que viene electro Vamos a ver lo que hace electro Vamos a ver La carga eléctrica Es Una propiedad que tienen los cuerpos, ¿vale? Los protones tienen carga positiva Y los electrones tienen carga negativa Un electrón Tiene 1,6 por 10 elevado a menos 19 Coulombios de carga La unidad de carga eléctrica es el Coulombio ¿Qué es la carga que tienen? Vamos a ponerlo en notación científica Que tú ya sabes lo que es, ¿no? 6,25 por 10 elevado a 2, 3, 6, 9, 12 18 Electrones ¿Vale? Cópialo Muy claro Sí, sí Pero se toman apuntes aquí Conmigo se toman apuntes ¿Vale? Los vuelvo a escribir, así se te queda mejor Esto es la carga Luego tenemos la tensión Yo prefiero llamarle voltaje Voltaje o tensión eléctrica Si tú tienes una pila Tienes un polo positivo Y un polo negativo Y los electrones se van moviendo por ahí ¿Vale? Yo hago una metáfora Sobre como si esto fuera Un grifo Que va echando agua ¿Vale? El agua se va gastando Y cuando llega aquí Tienes que echar más agua Entonces tienes que mantener Una diferencia de tensión Entre los dos polos Para que los electrones Se sigan moviendo Si los dos tienen la misma tensión Los electrones se quedan quietos Bueno, por eso se le llama El voltaje O la tensión Y la unidad es el voltio Un voltio es Un julio Por colombio Eso quiere decir Que a cada colombio de carga Que son un montonazo de electrones Le da un julio de energía Para que se muevan ¿Vale? ¿Eh? Es una unidad de trabajo O energía Es la energía que hay que darle A un colombio Para que se mueva ¿Eh? No, eso ya es la potencia Luego tiene La intensidad La intensidad está más sola La intensidad es La carga Que yo voy a representar Como Q Partido del tiempo Y la unidad es El amperio De amper Que es el que lo descubrió Que es que pase Un colombio Por una sección del cable Por segundo ¿Vale? O sea que una Un cable Tiene una intensidad De una intensidad De una amperio Cuando pasan 6,25 Por 10 elevado A 18 electrones En un segundo Fíjate tú Si pasan electrones Por ahí A ver el ordenador ¿Qué carga tiene? ¿Viene? A ver A ver si viene Tiene que venir A ver Tiene una entrada De 100 a 240 voltios Y una intensidad De 1,2 amperios No es mucho Y salen 19 voltios Y 2,1 amperios Salen 19 voltios Y 2,1 amperios Es un transformador Si No tanto no 2 amperios No es nada Si hombre No, 19 voltios Poco 230 Salen del enchufe 19 es poco Compara con eso A ver No vayas a tocar Transformador Para ver cuánto es Que tú eres capaz Luego tenemos La resistencia Que el cable Se opone Al paso De los electrones ¿Vale? Entonces Como el cable Se opone Al paso De los electrones Tenemos la resistencia Que es Cuanto se opone Y la resistencia Tiene aquí Como unidad Voltio Partido Amperio O sea que sería Voltaje Partido Intensidad ¿Vale? Y la unidad Si Son los Ohmios Ohmios Bueno Pues de Toda esta fórmula Te tiene que aprender La ley de Ohm Voltaje Voltaje Igual A intensidad Por resistencia Aquí puedo hacer Un triángulo mágico Que es este El voltaje El voltaje Es la intensidad Por la resistencia Si esto es V igual a I por R Y lo puedes despejar Como V partido R Y R Lo puedes despejar Como V partido E Es una ayuda Pero se supone Que con las matemáticas Que tú has dado Tú ya sabes Despejar De aquí La I Que sería Pasar la R Dividiendo Igual a V partido R Y la R Que sería Pasar la I Dividiendo V partido I De aquí Vamos a Despejar De aquí